El portavoz de Ciudadanos en COIN ha comparecido antes del Pleno de Investidura, en la que tomará su acta de concejal, para exponer el análisis que ha realizado su formación de los resultados electorales y las medidas que tomarán de cara a los próximos cuatro años. En primer lugar, ha hecho referencia a Unión, Progreso y Democracia, partido al que ha representado en la corporación hasta ahora. Ha sido un honor representar a este partido durante cuatro años y del cual he sido el último representante institucional en Andalucía en las últimas fechas. He conocido a mucha gente de mucha valía, tanto a nivel municipal, provincial, regional, estatal y europeo. UPyD ha sido un partido muy útil a la política española, destapando, entre otros, la corrupción política bipartidista y ha luchado contra viento y marea para corregir dichos errores, destapando el enchufismo político de las cajas de ahorro. Y ha sido un baluarte contra el independentismo y el extremismo político de nuestro país y dentro de Europa. El representante de la formación ha considerado equívoca la estrategia política del partido, en la que ha primado el interés general al propio, y que la alianza previa a las elecciones municipales entre UPyD y Ciudadanos garantiza una política de centro. Un acuerdo que, desde mi humilde opinión, se debería haber llegado mucho antes para no perder personas de mucha valía dentro de lo que es la política española. Ciudadanos es un partido que, ideológicamente, es casi idéntico a UPyD e, igualmente, atrae a personas con talento y con formación. Ciudadanos ha hecho autocrítica tras los resultados electorales que les ha dado un concejal, admitiendo que empezaron tarde la campaña, la forma en la que han transmitido sus ideas, la condición de extranjero de su candidato, una contracampaña y que el partido ganador lo hizo mejor. Tras esto, ya han iniciado su proyecto para los próximos cuatro años. Yo no volveré a presentarme como alcalde en las siguientes elecciones municipales. Y aunque en un principio aceptaré el acta de concejal el siguiente sábado, una vez concluido el proceso de reestructuración interna de Ciudadanos en Coim, dejaré dicha acta para aquella persona que, entre todos los integrantes de Ciudadanos, hayamos decidido y que pueda defender mejor este proyecto tan necesario para Coim.